En el programa anterior vimos como las enfermedades reproductivas afectan el ganado bovino, causando un impacto económico en las explotaciones, pues su origen ya sea bacteriano, viral, parasitario y venereo dificulta en muchas ocasiones su detección y por ende su diagnóstico, ya que muchas veces actúan silenciosamente en los animales. Es importante destacar que se debe llevar un control permanente en las fincas, aplicar manejos sanitarios y jornadas de vacunación que ayuden a controlar la infección y propagación de estas enfermedades reproductivas. Pasa y infecta el feto. Aparte de los patógenos clásicos de tipo infeccioso que causan problemas de pérdidas embrionarias, gestacionales o fallas reproductivas, es importante anotar que existen otros factores tanto infecciosos como no infecciosos, que pueden ocasionar dificultades en las gestaciones de nuestros animales bovinos, produciendo que la cría no resulte un animal en las mejores condiciones sanitarias y físicas. A continuación conoceremos algunos de estos factores. Existen una serie de entidades que pueden producir síntomas muy similares a los de las enfermedades infecciosas, pero como les decía, hay que tratar de diagnosticarlos con precaución porque no necesariamente serán de naturaleza infecciosa. Tenemos factores genéticos donde hay, digamos, desarreglos en el material genético, en los cromosomas de un animal que producen o una falla en la fertilización, va a ser mal formado y como consecuencia esos animales van a abortar o van a hacer repetición de celos y eso va a entrar con síntomas muy similares a esto. Hay unas causas muy reconocidas, algunos genes que se reconocen, algunos cromosomas que ya están bien estudiados y que producen ese tipo de síntomas. Por lo general, estas anomalías atacan el feto y pueden resultar en aborto, falla en la fertilización o mortalidad embrionaria. No son diagnosticadas con mucha frecuencia y suelen aparecer de tipo esporádico. A continuación, conoceremos acerca de los problemas reproductivos causados por la temperatura. Hay que considerar factores medioambientales, el estrés calórico, el estrés térmico, el estrés que tenemos nosotros relacionado con el clima, con temperaturas extremas que tenemos en la sabana Bogotá, en Colombia, alta luminosidad, temperaturas altas en el día, que caen por debajo de cero a veces por la noche o climas de mucha humedad con altas temperaturas, donde obviamente el mantenimiento de gametos, de óvulos y espermatozoides que sean viables, pues tiende a deprimirse y eso también genera sintomatologías similares a las que producen las enfermedades infecciosas. Las anomalías por estrés térmico que se presenta en la parte reproductiva de los bovinos se manifiestan generalmente con disminución de las tasas de concepción, repetición de celos y presentación esporádica de abortos. A continuación, conoceremos acerca de los agentes tóxicos que causan problemas en la reproducción de nuestros animales. Existen causas tóxicas reconocidas, por ejemplo, una asociación entre la intoxicación con nitratos y nitritos que no está bien probada, pero esa intoxicación produce una falla en un animal para transportar su oxígeno y un animal en gestación necesita oxígeno al feto, entonces obviamente esa falta de oxígeno va a generar de alguna manera un impacto grande sobre el feto y muchos de estos animales pueden eventualmente abortar. Algunas situaciones que tienen que ver con consumo de plantas tóxicas, o sea, hay algunas que están reconocidas como con tóxicos que pueden afectar la viabilidad de los fetos, algunas plantas tóxicas que están reconocidas en Colombia, digamos de eso, hay estudios de toxicidad, pero obviamente no hay muchos estudios de cómo esas plantas pueden afectar a los fetos, pero se sabe que el consumo, por ejemplo, de alisos, de pinos, pueden conducir a muerte fetal. El consumo de algunas micotoxinas de los subproductos que hay veces que utilizan en la dieta de los animales pueden ser causantes de abortos en los bovinos, esto mismo ocurre con algunos hemoparásitos como tripanosoma, anaplasmosis o la babesia, que al afectar a los animales que están en estado de gestación pueden causar problemas en el feto. Tripanosoma se reconoció en Colombia como una causa de aborto y en el mundo hay pocas publicaciones, digamos, donde diga que tripanosoma va, infecta el feto, la placenta y le produce muerte. Se sabe que el efecto colateral, como el de todos los hemoparásitos, que es disminuir la buena conducción de oxígeno a través del organismo, pues va a producir una falla en el feto de tomar oxígeno, de la sangre materna y ellos pueden morir como consecuencia de este tipo de situaciones. Todas ellas, como les digo, van a generar fallas reproductivas de manera similar. Estarían todas aquellas enfermedades que pueden poner en riesgo la vida de la madre, un animal con un cólico, con un problema neumónico severo durante la gestación, por un mecanismo de inflamación y fisiológico puede evidentemente hacer una pérdida gestacional y ese tipo de pérdida gestacional, como les digo, se puede en muchos casos reconocer como las infecciosas que nosotros queremos diagnosticar. Por lo general, las personas involucradas en el mundo de la ganadería tienen la percepción que las enfermedades reproductivas solo pueden afectar a los animales que se encuentran en periodo de gestación. Muchos virus, muchas bacterias, se empiezan a transmitir dentro de una finca en las diversas poblaciones. Algunos factores que pueden favorecer eso son las altas densidades de animales, animales que están estabulados tienden a tener más transmisión o más velocidad de transmisión que otros, pero yo debo decir que las enfermedades reproductivas en términos generales afectan a toda la población, posiblemente los síntomas se van a ver representados en el grupo de reproducción, pero la transmisión de ellas empieza desde la gestación, desde el nacimiento de la ternera y de la forma como el manejo de la finca o la parte ambiental favorece la transmisión de enfermedades de los animales pequeñitos. Es muy importante entender que hay otras poblaciones de animales que favorecen la transmisión y la infección entre animales. Hablábamos de los roedores, muy específicamente la transmisión de leptospirosis, por ejemplo, existen reservorios de pequeños rumiantes, que son reservorios de virus como la diarrea viral bovina, por ejemplo. Se han atribuido algunas infecciones por leptospira también con aves migratorias o con aves o con planteles avícolas o con cerdos. Entonces, indudablemente, en aquellas poblaciones donde hay grupos de animales con especies diferentes, es posible que el riesgo de contagio o de transmisión de las enfermedades sea mucho más alto, lo cual incluye al humano como un factor de transmisión de enfermedades entre datos o entre fincas. Si ustedes hablan de la producción, de un 5% de la producción de un animal al año en una lactancia terminada, hablando de vacas de alta producción, que puedan producir 8.000 litros de leche y el 10% de eso se va a ir más o menos en su mantenimiento diario, pues haciendo los cálculos, más o menos van a poder estimar que es un valor importante que se deja de ingresar a las cuentas del ganadero por lactancia terminada por año cada vez que un animal pierde su gestación o se demora en reingresar a ese periodo de gestante y empezar una nueva lactancia. Indudablemente el resto de las pérdidas que originan los problemas reproductivos tiene que ver con la pérdida de nuevas crías, la compra de nuevos reemplazos para la finca porque seguramente nos vamos a quedar sin los reemplazos asociados, la pérdida de animales, destetos que se van a vender o que se van a levantar en garridades de carne, lo cual pues genera un costo adicional, sin hablar de los costos asociados a terapias, digamos, y a tratamientos que se van a ejercer sobre esas vacas que se vuelven problemáticas a la hora de que tengan una reproducción bien llevada y eficiente. Las pérdidas productivas que los ganaderos tienen a partir de los problemas reproductivos que se presentan en las explotaciones es incalculable. El porcentaje de leche que dejan de producir las vacas, las pérdidas de los animales de reemplazo para la explotación y la pérdida de aumento del dato son algunos de los parámetros que pueden influir en el detrimento económico si no se previene y se realiza un diagnóstico adecuado. El diagnóstico de las enfermedades reproductivas debe ser un diagnóstico integral que implica un trabajo, en primer lugar, impecable de manejo de récords, de manejo de historias de la finca. No importa si están haciéndolo de manera manual o en un programa de computador, lo más importante siempre es tener la posibilidad y tener la iniciativa de analizar ese tipo de resultados de las hojas de vida de sus vacas porque ahí van a poder encontrar problemas, van a poder detectar problemas que son síntomas de las fallas reproductivas. Los síntomas que nosotros o que los ganaderos normalmente ven como causa de alarma en ese tipo de enfermedades pues tienen que ver con abortos o retenciones de placenta cuando son evidentes, pero recordemos que muchas de esas enfermedades que se están transmitiendo permanentemente van a generar una serie de signos subclínicos que van a ser desapercibidos, que no van a ser, digamos, de carácter urgente y que no van a llamar la atención de muchos de nosotros si no estamos pendientes de analizar la información del día a día de una manera secuencial. Estamos hablando de poblaciones que son aparentemente sanas, animales que comen, dan leche y producen aparentemente de manera normal, entonces en general no estamos buscando una sintomatología grave del animal enfermo deprimido al borde de la muerte, sino que tenemos que buscarlos a partir de la información, a partir del seguimiento adecuado que se le da a esos animales con los diagnósticos de reproducción. Es muy importante entonces esa comunicación entre los trabajadores, los propietarios y los asesores de la finca, los médicos veterinarios o las personas que están involucradas en el manejo de los animales, desde situaciones de manejo como la adecuada detección de celos hasta el manejo de animales confirmados en gestación que van a llegar a un feliz término en términos de lo que es el ciclo reproductivo normal. El diagnóstico oportuno de gestación, el diagnóstico temprano es muy importante porque una vez nosotros diagnosticamos que la vaca está preñada, si es por ultrasonido del día 28, del día 30 o por palpación rectal más adelante y la vaca repite celo, yo ya puedo establecer que la pérdida sucedió y me consta que sucedió porque yo ya la había documentado y ya la había diagnosticado. Eso marca una diferencia entre presumir que sucedió y saber que realmente sucedió y nos permite contar los casos que se van presentando en las fincas. Entonces la primera estrategia es el seguimiento adecuado de las vacas durante la gestación. Cuando uno hace palpaciones estratégicas, nosotros hacemos diagnósticos de preñez temprana por ultrasonido del día 28 al día 35, luego las confirmamos por palpación normal hacia el día 45, 50, 60 y vamos estableciendo unos rangos de riesgo donde se puede presentar o no se presenta la pérdida, sobre todo de la gestación temprana. Es sorprendente la cantidad de fincas que pueden empezar a mostrar una casuística ahí que no se ha identificado previamente. Lo más adecuado a la hora de realizar el diagnóstico a los animales que presentan síntomas de problemas reproductivos es la evaluación del feto. Esto nos daría la posibilidad de realizar diferentes exámenes que facilitarían el diagnóstico. Además, existe otro tipo de pruebas que son de gran ayuda y más fácil de realizar como son la toma de muestras y el diagnóstico serológico. La mejor muestra para evaluar y diagnosticar los problemas de aborto indudablemente es el feto con su placenta. Entonces, insistir en que en las fincas se pueda recoger el feto con la placenta y sobre todo insistir en el hecho de que puedan ser enviadas a laboratorio es mucho más importante porque esa muestra nos permite hacer un diagnóstico no solamente macroscópico, diagnosticar si realmente hay un retraso en la edad por desarrollo del animal que indique una enfermedad infecciosa, nos permite hacer cultivos de bacterias, nos permite hacer diagnóstico de aislamiento viral, nos permite hacer histopatología, es decir, tomar una microfotografía de cada órgano y establecer realmente lesiones que estén vinculadas con algún tipo de patógeno y digamos, esta sería la prueba de oro. La siguiente forma de diagnóstico es la toma de sueros y la toma de sueros es una estrategia de diagnóstico de poblaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que mandar suero de una sola vaca no les va a dar la respuesta del problema de la población. Que comparar únicamente entre vacas problemas, entre vacas abortadas o con problemas reproductivos no les va a dar el resultado que ustedes esperan porque les está dando una muestra sesgada y posiblemente sin temporalidad. ¿A qué me refiero? A que yo voy a una finca y me dicen, todas estas vacas se abortaron durante el año, tomémosle sueros a esas vacas, yo voy a tomar unas muestras sin tener en cuenta el momento en que se expusieron en el momento en que sucedió el problema y las voy a comparar hoy, un año después. ¿Qué es lo que va a suceder? Que ese resultado va a llegar a la hora que el veterinario lo va a interpretar y va a decir, uy, todas tienen anticuerpos, entonces este es el problema. El problema más común al interpretar sueros con varias enfermedades es que los animales pueden tener títulos de anticuerpos contra todas las enfermedades, entonces eso genera un problema a la hora de interpretarlo. La estrategia más adecuada es, en esos intervalos en que nosotros estamos evaluando la gestación de las vacas, cada vez que yo hago un diagnóstico temprano de una vaca y la siguiente vez la encuentro vacía, habiéndola diagnosticado preñada antes, lo que me obliga es a tomar una muestra de esta vaca y compararla con una compañera exactamente igual en edad, en tiempo de lactancia o en número de partos y que haya estado con ella en ese periodo de tiempo. Es la mejor forma de comparar entre un animal que es un caso, un animal enfermo y un animal de control que estuvo expuesto a lo mismo. Existen muchas cosas que afectan el diagnóstico serológico. Un diagnóstico serológico puede ser negativo en un animal que esté recién infectado o haciendo un periodo de incubación o se esté recuperando de una enfermedad. De manera adicional, un diagnóstico puede ser positivo en un animal que está vacunado y es lógico que cuando uno vacuna y produce anticuerpos para que el animal se pueda proteger contra una infección, es muy posible que esos anticuerpos aparezcan en sangre y hay que tener precaución a la hora entonces de diagnosticar entre positivos y negativos. Cuando vamos a tomar una muestra de sangre que llevaremos al laboratorio para su respectivo análisis, es importante tener en cuenta ciertos requisitos. Manejar las precauciones necesarias, implementando guantes en el momento de la toma de la muestra. Primero se esteriliza el lugar para no causar ninguna infección. Las muestras de sangre se realizan en la vena coxígea. La aguja se ubica en el punto medio del canal de la cola y se introduce en línea horizontal. Luego se pone el tubo para poder extraer la muestra, para ser marcada y enviarla al laboratorio donde será examinada. Esta muestra de sangre nos puede dar información sobre títulos de enfermedades como brucelosis, leptospirosis, diarrea viral bovina, rinotraqueitis infecciosa y leptospirosis, entre otras cosas. Son, digamos, las más de combate. Se puede hacer neosporosis también y se puede hacer una serología para descartar exposición o presencia de leucosis bovina. Una parte muy importante también del diagnóstico es el animal que nos sirve como centinela de algunas enfermedades o porque no se vacuna o porque a veces se nos olvida que existe en las fincas. Estamos hablando de los toros que ellos participan en la transmisión. Vamos a hablar específicamente de la transmisión de enfermedades venéreas y de la toma de muestras para enfermedades venéreas. Sin embargo, lo que vimos de las muestras de suero o sangre completa para diagnóstico de otras enfermedades se puede hacer de la misma manera en los machos. Específicamente vamos a hablar del diagnóstico de tricomoniasis, que son enfermedades de transmisión venérea y que en el país han pasado subdiagnosticadas en parte porque los métodos que hemos utilizado no son los más eficientes para lograr este objetivo. La muestra ideal es una muestra de moco o esbegma del prepucio. Es una colección de esa secreción que está por dentro del prepucio y que se puede hacer a través de una pipeta como ya vamos a mostrar. La muestra de esperma o mucosa prepucial se realiza después que el toro ha orinado. Se le introduce un catéter o un raspador por el prepucio del toro hasta donde más se pueda. Se realizan movimientos de arriba a abajo para lograr el raspado o la muestra para hacer el diagnóstico de las enfermedades venéreas que afectan a los bovinos. Luego de obtener la muestra, se debe almacenar en un medio de cultivo especial y mantener en temperatura ambiente para llevar al laboratorio. Yo diría que enfatizando en el diagnóstico y en el reconocimiento de problemas, en el análisis de los datos de la finca y reconociendo especialmente lo que son factores de riesgo para cada patógeno en cada finca, nosotros podemos encontrar sitios donde hay puntos de infección, donde hay puntos de riesgo que debemos controlar. Hay que hacer control de roedores, mantener un ato con alta bioseguridad, donde bioseguridad no es únicamente vacunación, no es únicamente la desinfección de ruedas de los vehículos que entran, es limitar realmente el ingreso de patógenos a una explotación por muchos medios, a través de sangrar animales antes de comprarlos y traerlos libres de enfermedades a una finca, de hacer cuarentenas pequeñas en las fincas a la hora de ingresar nuevos animales, es decir, extremar medidas para contener y evitar el ingreso de patógenos a una finca en un concepto más grande de bioseguridad que únicamente controlar algunos pequeños puntos. Es muy importante que el ganadero sepa que el costo de asesoría no se reduce únicamente a la palpación de las vacas, sino que ellos pueden además explotar el potencial y la obligación que tenemos los médicos veterinarios de hacer un trabajo mucho más integral, pero no se queden sin consultar, sin tener un buen nivel de asesoría porque este tipo de situaciones, como les digo, con diagnósticos presuntivos o porque me contaron o tradicionales, muchas veces nos llevan a lo que nos hemos quejado todo el tiempo y es que el problema reproductivo del país no ha mejorado. Es un compromiso de todos mejorarlo, cambiarlo y en ese sentido tenemos que trabajar todos juntos. Gracias por ver el video.